Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Nuevamente les traigo un acertijo muy interesante. Hoy deberás decirme cuál es la fruta, la única fruta, que tiene las cinco vocales. Es decir, que tiene A, E, I, O y U, todas en su nombre. ¿Qué fruta tiene las cinco vocales? Mucha suerte y ponle pausa al video para pensar. Bueno amigos, hagamos una aclaración antes de dar la respuesta. Depende de dónde vivas, podrás adivinar o no este acertijo. Ya que en algunos lugares, la respuesta tiene diferente nombre. Y la respuesta es... El albaricoque. ¿Sabías que el albaricoque es lo mismo que el damasco y el chabacano? En España, Venezuela, Perú, Colombia y el sur de Chile, le llaman albaricoque. La palabra damasco, en cambio, aparece en algunas partes de España, como Andalucía y las Canarias, en la mayoría del cono sur de América y en Cuba. En cambio, la palabra chabacano se utiliza en gran parte de México. En tu país, ¿qué palabra se utiliza para denominar esta fruta? ¿Te gusta comer esta fruta? Coméntame abajo, por favor, qué palabra se utiliza en tu país. Y suscríbete al canal. Ponle me gusta al video. No lo olvides. Gracias.